canal y el tema es el siguiente teléfono antiguo de los 80s el teléfono de los 80 me sorprende porque cuando tú marcaba ese número hacía este ruidito por cada número que tú marcaba de hecho vamos a marcar lo que se tardaría en ellos en marcar ahora en 911 si pesa algo el teléfono de hecho cuando tú lo descuelgas si suena así como que de golpe o sea si está algo pesado de teléfono para aquel tiempo pues era un boom porque pues eran los primeros y pues era no había celular y eran los primeros teléfonos así tener uno de estos en tu casa y pues si era algo de así como que hubo tienes teléfono o sea era la innovación el boom en tener en tu casa un teléfono decías no no manches o sea imagínate bueno a comparación de ahora que ahora ya es todo touch y todo eso entonces este teléfono me sorprende de hecho vamos a hacer aquí el test de cuando te tardaba marcando un número de celular aquí está el teléfono como quien dice vamos a decir voy a dejar el teléfono descolgado entonces empezamos a marcar nos damos primero con un cero he hecho estaba marcando un número ficticio pero si tiene los diez números que uno se tardaría normalmente al marcar si pesa algo me sorprende a mí la tecnología de hecho pues ésta es la la bocina y éste es el micrófono y me sorprende más la antigüedad de hecho éste tiene su cablecito que dices era muy común en su época ver un cable de éstos porque estiraban como no tienen una idea entonces espero que les haya gustado el vídeo y nos vemos